Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Como le comentaba, antes de ir a la pausa, agradezco la presencia de Daniel Nieto Aguilares, comandante de Región 5, aquí en Iztapaluca. Comandante, bienvenido. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Contento de recibirlo, porque vamos a platicar de un tema que estoy seguro a las personas le interesa mucho, el operativo transporte seguro. ¿Cómo funciona aquí en Iztapaluca? Bueno, el transporte seguro se lleva a cabo todos los días. Inicia a las 4 de la mañana y termina a 6 de la mañana. Esto con la finalidad de que los ciudadanos se sientan seguros en el viaje que hacen en el trayecto a sus trabajos o a la escuela. Esto con la finalidad de encontrar algún objeto constitutivo de algún delito o alguna falta administrativa. Que puede ser arma de fuego, punzo cortante, que algún ciudadano lleve y con lo cual pueda ocasionar alguna lesión a los demás. ¿En dónde operan? ¿Cómo se marcan los puntos donde estarán estableciéndose las unidades para poder llevar a cabo este operativo? Ok, bueno, pues hay diferentes puntos dentro del municipio de Iztapaluca en donde se llevan a cabo. Son puntos estratégicos y de igual manera también sobre la marcha de la misma ruta del transporte público. Pueden ser bases de combis, puede ser sobre la Cuauhtémoc. Sobre la Cuauhtémoc. Ahí, ¿cómo funciona? ¿Qué tiempo les lleva? ¿Ustedes detienen las unidades? ¿Bajo qué condiciones? Que se vean sospechosas, virios polarizados. ¿Cómo eligen ustedes las unidades a revisar? Así es. Bueno, ya estando en las bases de transporte público, hay todo ciudadano que va a abordar el transporte público, la combi, la base en donde se encuentra el operativo, es revisado por los compañeros, se revisa todo ciudadano que vaya a abordar el transporte. Y de igual manera sobre la marcha, ahí ya es casi al azar algunos de transporte público, como usted bien lo menciona, que traigan vidrios polarizados, no sé, alguna en específico que nosotros veamos que se vea sospechoso. ¿Qué tiempo les lleva a realizar esa revisión a los ciudadanos? Bueno, nosotros más o menos estamos en un lapso de unos dos, tres minutos. No les quitamos más tiempo, debe de ser breve. También para que el usuario, bueno, hay muchas veces sabemos que lleva prisa, así es, va con tiempo a su trabajo, entonces tratamos de ser lo más breve que se pueda. ¿Actualmente se revisa tanto a hombres y mujeres o únicamente varones? No, es hombres y mujeres, ya que nosotros también contamos con personal femenil y ellas son quienes se encargan de usuarias femeninas. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente ante este operativo de transporte seguro? Bueno, hay bastante beneficios ahorita con relación a eso. Hemos tenido buenos resultados. La gente pues está contenta. Hay muchas veces que, pues sí, la gente como le vuelvo a repetir, se molesta por la situación de que va ya con tiempo a su trabajo, pero tratamos de ser breves como le vuelvo a repetir. Y bueno, pues hasta ahorita ha sido satisfactorio el beneficio para los usuarios. ¿Hay algún horario establecido para llevar a cabo este operativo solamente en las mañanas, por las tardes o por las noches? ¿Cómo funciona? Bueno, en las mañanas es seguro de que se lleva a cabo y también en el transcurso del día y mediante la noche también cuando ya viene de regreso también el usuario, también se implementa el operativo. En materia de seguridad, hace unos días escuchábamos a la presidenta de Iztapaluca, Marisela Serrano Hernández, anunciar que se iba a poner en marcha un programa para mujeres, alerta, botón de alerta, si no me equivoco, botón de alerta ciudadana. ¿Ya está operando? ¿Ya se cuenta con esta aplicación? Sí, el día de ayer se dio inicio al botón de alerta, como usted bien lo menciona, ya inició el día de ayer la señora presidenta fue la que dio inicio a él. Y bueno, es una opción más para los ciudadanos, el que cuenten con él, cualquier ciudadano puede contar con el botón de alerta y ya lo puede descargar mediante lo que es Play Store y si no, pues que se acerquen con nosotros, con algún compañero de servicio público para que el oriente y si no en el centro de mando pueda acudir para que sea descargada esa aplicación. Cualquier ciudadano puede contar con ella, ya se encuentra aquí en el municipio de Iztapaluca y es una opción más para los ciudadanos. ¿Botón de alerta ciudadana? Sí, el botón de alerta ciudadana. Lo único que tienen que hacer es nada más que una vez teniendo ya la aplicación, nada más basta con presionarlo cuatro segundos y nosotros de inmediato sabremos en dónde va a estar la persona que requiere el apoyo. No es necesaria ninguna llamada, únicamente con el botón de alerta, nada más. ¿Hombres y mujeres lo pueden descargar? Hombres y mujeres y ahí trae varias opciones. Cuenta la opción, como bien lo menciona, de alerta y género. Así es. Específicamente a detalle cómo funciona, porque esperemos que no. Ojalá que la gente que nos está viendo y que se haga una difusión importante para primero conocer esta modalidad, botón de alerta ciudadana, que usted va a poder tener ya en su teléfono aquí en Iztapaluca. Así es. Que no se preste a bromas. Así es. De hecho, va a haber un registro para que nosotros sepamos quién activó ese botón de alerta y, como bien lo dice, para que no se le esté dando un mal uso. ¿Habrá alguna especie de sanción a las personas que hagan ese tipo de mal uso? Sí, ya con tiempo y ya cuando ellos vayan a obtener ya el botón que va a ser registrado, bueno, ya se les hará mención de la sanción que va a conllevar. Entonces, ¿a partir de ya? ¿Está funcionando? Ya, ya está funcionando. ¿Lo puede usted descargar? Ya estamos trabajando con él. Desde el día de ayer se dio inicio al botón de alerta y quien quiera obtener el beneficio sin ningún problema, ya está en Play Store y así lo puede descargar como botón de alerta Iztapaluca. No tiene ningún costo. Ningún costo. Ningún costo para que la gente esté enterada. Oye, ayer se puso en marcha, ¿ya han recibido algunas alertas? ¿Ya estamos trabajando en eso? ¿Sí? Ya, ya de hecho ya hemos estado recibiendo y ya se están atendiendo. ¿Cuál es el compromiso en cuestión de tiempo? La persona que active esa alerta, ¿en qué tiempo tendrá que llegar algún elemento de la policía para atender la situación? Ok. Bueno, pues con este botón de alerta ya las unidades de seguridad pública cuentan ya con una tablet en donde les está marcando también, tanto como a la unidad como al centro de mando, en donde se requiere ese apoyo. Entonces ya la unidad más cercana a donde se requiere el apoyo es la que va a llegar. Es un aproximado, estamos yo creo que de 4 a 5 minutos. 4 o 5 minutos a partir de que se activa el botón. Así es. ¿Va a establecerse alguna especie de recomendación de curso para que la gente lo sepa utilizar? ¿O no es necesario? No es necesario. No es necesario, únicamente nada más con que presione 4 segundos, con eso ya en automático nosotros vamos a saber en dónde está la persona. Interesante, una muy buena noticia para los ciudadanos de este municipio guistapaluquense, ya puede usted contar con este botón de alerta ciudadana, puede descargar la aplicación en su teléfono y el funcionamiento es que deje apretado por 4 segundos el botón. Y con eso basta. Y ustedes reaccionan de inmediato. Llegamos hasta el lugar donde se requiere el apoyo. No, qué bueno. Habrá que hacer una difusión masiva para que la gente esté enterada, porque con esto, aparte, ya tenemos cámaras de videovigilancia. Así es. No sé si todavía continúen funcionando el botón de pánico, algunos que se habían colocado. Así es. Y ahora con esta aplicación también. Y grupos de WhatsApp también tenemos. Grupos de WhatsApp. Así es. Son varias opciones que nosotros ya le estamos dando. Para que sea más pronta la respuesta a quien necesite algún llamado de seguridad pública. Excelente. Pues yo le agradezco de verdad a Daniel Nieto Aguilar, comandante de la región 5 de la Policía de Ixtapaluca, que haya venido y que nos haya traído esta excelente noticia. Esta aplicación ya botón de alerta ciudadana. Comandante, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y que no sea la última vez.